Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Maldonado Opina, en donde haré constantes comentarios sobre diferentes temas de interés a nivel nacional e internacional, haciendo gran hincapié en lo que son los elementos de la comunicación y ambiente social dominicano, todo respaldado por más de 30 años de experiencia en lo que es el ambiente de las comunicaciones, ya sea radial, televisiva o escrita, todo de manera objetiva y sin ningún tipo de parcialidad. Comienzo antes que nada con el amigo Iván Ruiz y su posible mudanza a hacer TV, y es que en estos últimos días son más que rumores los hechos que indican que Iván Ruiz irá a hacer TV a encargarse de la dirección de esa planta televisora estatal a raíz de la salida de Nelson Marte, quien durante varios años ocupó ese cargo. Iván tiene más que calidad comprobada para ejercer ese puesto, tiene la madurez, tiene la pasión, los conocimientos y el carisma natural de una ciudadanía dominicana que ha seguido su trayecto paso a paso. También está respaldado por ese ambiente de pasión y sentimiento social que le ha ganado un buen sitial en los últimos años en la población dominicana a raíz de su trabajo en la tercera etapa del show del mediodía en calidad de productor general. Es una tarea un tanto difícil, por lo que opinamos que para Iván Ruiz será bastante difícil, ya que lidiar con lo que es el canal estatal es algo totalmente titánico, ya que desde la fundación prácticamente de esta estructura de comunicación gubernamental, el objetivo primario es destacar todas las ejecutorias del gobierno en un primer grado y en un segundo grado la complacencia que implica la camaradería desde el gobierno para las personas que están buscando puestos o el clientelismo político. Estos son elementos que no convergen del todo. Por un lado la parte comercial y por el otro los compromisos del Estado. Bastantes expertos y veteranos han pasado por ese puesto en CERTV. Recuerdo al amigo Giorgi Rodríguez que fue uno de los que llevó a la dirección del Canal 4 a uno de los lugares más competitivos y estelares en la historia de la República Dominicana y cuando todo prácticamente estaba funcionando, ¿qué sucedió? Cambio de gobierno, un nuevo incumbente y todo colapsó. Y es que la idea matriz del canal estatal 1A, en todo el sentido de la palabra, es respaldar en todo momento y durante las 24 horas del día las ejecutorias del gobierno. Y eso no va con lo que es la parte comercial, la parte que lo sustenta. Y ese va a ser el primer gran obstáculo de Iván Ruiz, ya que la plataforma de la televisora estatal es muy diferente a la del sector privado. Comenzando con que en CERTV, quienes toman la decisión es una junta directiva que representa los intereses del Estado. Y obviamente en la cabeza de todo es el director, que en este caso sería Iván, pero realmente no se hace nada si no es lo que dictamina esa junta directiva. En un canal privado, el que sabe es el dueño o los socios, simple y llanamente. En el sector privado, prima el interés por facturar, además de generar sintonía. En el canal del Estado, lo que prima es resaltar las ejecutorias del Estado. No basta con que tenga el mayor alcance nacional, por decirlo de alguna manera, los equipamientos técnicos y demás. Eso no significa nada en el canal del Estado, por lo que representa programáticamente. Para Iván poder hacer un trabajo resaltable, necesita libertad operativa. Aparte de su pasión por hacer un contenido de interés. Y eso realmente es un poco difícil. Imagínense cuando vengan las temporadas de periodos electorales, en donde haya que resaltar mil por mil todo lo que hace el gobierno por encima de cualquier compromiso comercial. Eso realmente va a ser el primer obstáculo del amigo Iván Ruiz, quien realmente se ha ganado a pulso el sitial que tiene la sociedad dominicana. Algo que él muy bien ha sabido mercadear. Otro aspecto de esta mudanza de Iván al Canal 4, es el hecho de que se llevaría su denominada telerealidad, que es una especie de sobrenombre que le puso al show del mediodía en esta tercera etapa. Recordemos que ya en dos ocasiones anteriores fue productor general del espacio. Y en esta tercera etapa vino con mucho más garras a nivel de producción para evitar que le sucediera lo que le sucedieron las dos veces anteriores. Y es ahí cuando comienza a crear un nicho dentro del mismo show del mediodía con el mal llamado nombre de telerealidad. Digo mal llamado porque realmente no es cierto que en la realidad hay que imponerse uno hablando encima del otro en un desorden que más bien parece una gallera. Eso realmente pudiera suceder, pero no obedece a la realidad. Pero eso es otra historia. El hecho es que Iván se concentró en darle forma a este concepto de telerealidad por encima de lo que representa el show mismo, al grado de que sus bumpers, logos, resaltaban más el término telerealidad que el propio nombre del espacio. Incluso estaban mucho más pequeños las siglas del show del mediodía resaltando el protagonismo de la telerealidad. Algo mercadológicamente muy bien hecho, ya que sin ningún tipo de problema este concepto que está registrado por Iván Ruiz se lo puede llevar a donde quiera que vaya sin tener que cargar con el nombre del show del mediodía que realmente ya no le hace falta. Esta propiedad es de todos sabidos que es de Augusto Guerrero quien no tendría problema en continuar explotando su longevo espacio. El único detalle es que Iván tratará de implementar lo que hizo en color visión con el show del mediodía y su telerealidad en el canal del Estado algo que va a ser muy difícil porque en la cultura de la televisión dominicana las personas ven televisión pero ven el espacio, más que el espacio, el canal. Son personas que se consagran a un horario y un canal y por más cosas que ustedes le pongan se van a mantener viendo eso. Son como muchas personas que se acostumbran a ver una telenovela en un espacio. Se termina y en vez de irse a otro canal o algo, se quedan ahí y ven cualquier cosa que vuelvan a poner en el mismo horario aunque repitan la misma novela. Es lo que sucede con el show del mediodía que es un espacio arraigado en la cultura popular de tal manera que los fieles televidentes van a ver cualquier cosa que le pongan ahí. Recordemos que por ahí pasaron grandes figuras de la comunicación de la República Dominicana desde una Soy la Luna pasando por un Robert del Castillo pasando por Julie Carlo pasando por gran cantidad de figuras y son figuras que se han ido en su momento y el espacio ha continuado sin ningún tipo de problema. Eso es un efecto que gana el respaldo de lo que es televisión competitiva y popular algo que no tiene el canal del Estado por su cambiante programación. En cada gobierno hay un enfoque de algo en particular y cuando pasa ese gobierno viene otro equipo con otro punto de vista y las personas sencillamente no se acostumbran a ver qué es lo que ofrece este canal independientemente de que se inviertan más de 300 millones de pesos al año en presupuesto, equipamiento técnico y todo lo que ustedes quieran. Es un canal que no termina de cuajar precisamente por los constantes movimientos. No le permiten a las personas acostumbrarse a ver algo fijo en ese espacio. Ni siquiera un programa que es más que tradicional en ser TV como lo es TV Revista de la estimada Soy el Apoyo significa que las personas lo ven. La gente sabe que ese programa está ahí pero no significa que están todos los días viéndolo y es por la imagen que proyecta este canal la que más que competitiva parece un tanto añejada en el tiempo y en unos tiempos en donde las redes sociales son cada vez más activas y si sumamos a eso el ambiente streaming que usted puede ver lo que quiera cuando sea y donde sea realmente le deja una carga muy pesada a lo que es el sector de la televisión y más que eso a un ser TV que no termina de cuajar a lo largo de los años con algo sólido en programación y que aparte de todo sea competitivo. Y no es que somos pesimistas con lo que sería este paso de Iván Ruiz a ser TV es el hecho de que los hechos hablan solos y es sería lamentable ver cómo las energías de Iván se desgastan en pro de una causa que realmente no va a tener solución pudiera tener todo el respaldo de la presente administración pública en ese canal pero cuando venga la siguiente si no son del agrado de Iván simplemente van a sacarlo viene otro equipo y va a continuar el letargo que hoy por hoy representa el canal estatal de ser TV esto ha sido un comentario muy sincero que del cual auguramos muchos éxitos al amigo Iván y a todo el equipo que pueda llevarse ya que eso no significa que que el canal repunte usted puede traer a Steven Spielberg James Cameron a encargarse de ese canal pero si no tienen esa libertad operativa y respaldo 100% para cambiar toda la infraestructura es una pérdida pérdida de tiempo es ganar puntos por un tiempo determinado para de repente cambiar todo de cuajo y volver a lo que las personas ya conocen de lo que es ser TV un canal matizado por puros compromisos del estado y que sirve de trampolín para muchos favores políticos de personas que respaldan a determinados gobiernos y les pagan dándoles espacio en ese canal realmente quisiéramos que esto fuera una ficción popular o un mito pero es una pura realidad esto ha sido todo por esta entrega esperamos que haya sido de su agrado si les gustó háganme comentarios indíquenme sus parecer sobre lo que les he platicado les he platicado perdón y eso me motivará a seguir brindándoles comentarios similares en base a lo que es el interés suyo y el conocimiento mío hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!